M.I.C. Corillo por aquí Mufa de la M a la A estamos con la gente de la música y estamos en el behind the scenes del video de Susie junto a Manuel Treesing and the flow. Let's go. ¿Qué es lo que está pasando en este video real? Va a haber mucho commotion. Esto es como un prom. Estamos simulando lo que es un prom. Para mí el prom es una de las etapas más importantes porque es como ese big step para ir a la universidad. So quisimos recrearlo obviamente para que cayera en cuentos con lo que está pasando en el álbum. La canción trata de una doble guarda, tiene un doble sentido. Susy, obviamente, es una nena que se llama Susy. Susy es un nombre no muy común en lo latino, pero es un nombre como más americano. Pero la misma es Susy de como que le gusta, ¿me entiendes? La satería, que le gusta el perreo, la sucia. So, ese es el concepto. Niengo se incorpora porque desde el principio que hicimos la canción, Madre y yo siempre dijimos, aquí hace falta alguien, como que podemos hacerle a ti y yo, va a sonar el goofy out. Pero hace falta un componente que le dé como esa fuerza del reggaetón viejo y que cuando vaya, se escuche de nuevo. Y ahí es que aparece Niengo. Hicimos un reach out, a Chabra Tussi y a Mr. Chu, por la ayuda de ahí. Y se hizo un reach out donde Niengo y el chivo nunca tuvo uno para nosotros. Para hablar con Niengo, para mí es como, no sé, es como un sueño porque yo vengo escuchando a toda esta gente, desde la high, desde la universidad. Uno lleva perreando esto en los paribos, en las cubas escolares. Y es como llegar a ajustar a un set con él. Es un sueño, es un sueño. Lo próximo que viene de MOFA es el álbum Playground, que venimos trabajando con esto, muchas horas de trabajo, muchas horas de sueño. Mucha gente envuelta en este proyecto. Así que es mi primer debut project de MOFA. Así que nada, espero que sea algo bien loco, que sea una experiencia para todo el mundo y que se lo vivan de principio a fin.